Hola que tal los motos del arte, el día de hoy vamos a dibujar la saga de Zamasu Ya sabes que para ganarte los saludos solo tienes que darle like al facebook de gorras pintadas y darle al botón siguiendo ver primero y también a la hora de suscribirte tienes que activar la campanita de notificaciones y también recuerda que me puedes seguir en el instagram para que sigas todos los dibujos y videos Luego de seguir todas las recomendaciones aquí está el dibujo de la saga de Zamasu Y no te olvides de comentar aquí abajo que otra saga de anime te gustaría ver Ahora si, comencemos con el video Empezamos a hacer la cuadrícula para comenzarse el dibujo De esta forma es que supuestamente tienes que hacer la cuadrícula en tu hoja Solo tienes que sacar la mitad de cada hoja, tanto en vertical como en horizontal Pero eso lo tienes que hacer con la regla y tu lápiz, solo tienes que medir tu hoja Y de cada cuadro vas sacando la mitad Y así tenemos lista nuestra cuadrícula Aquí ya hecha la cuadrícula, contamos 3 cuadrados hacia la izquierda y 4 hacia abajo Justo en este punto vamos a empezar a dibujar a Goku En ese vértice dibujamos el mentón y hacemos unas líneas diagonales para hacer el rostro Ya tenemos hecho el primer paso y ahora vamos a guiarnos haciendo el flequillo y la oreja de Goku Vamos marcando los detalles en cada flequillo A partir de este punto te vas guiando para hacer los demás flecos del cabello de Goku También de una vez vamos remarcando algunos trazos para luego remarcarlo con el estilógrafo En este paso vamos a hacer 3 flecos hacia la derecha Y debajo de ellos vamos a trazar la oreja A partir de aquí hacemos los cabellos de Goku Porque ya tenemos la estructura desde donde y hasta donde empieza la cabeza de Goku Empezamos a hacer los cabellos hacia arriba con trazos diagonales, en verticales y un poco en horizontal De una vez vamos detallando cada cabello para luego remarcarlo con el estilógrafo Ya casi listo esto vamos a hacer el pecho de Goku Justo en la raya de ese cuadro bajamos hasta el siguiente Y aquí hacemos una curva para hacer los pectorales de Goku Tanto como algunas marcas del músculo del cuello La pose de este Goku es un tanto parecida a la pose del Goku Super Saiyan 3 Puño del Dragón Ahora bajamos a hacer los músculos del brazo Si te vas dando cuenta a la hora de dibujar esta parte de los músculos Lo que hago yo es detallar donde inicio y donde sería mi fin Entonces hago los trazos de una forma más rápida Allí justo te das cuenta empiezo aquí y tengo que terminar de esta misma forma O sea siempre tienes que empezar haciendo un punto de inicio Para trazarlo hasta donde sería tu fin del dibujo De esta forma te saldrá muy fácilmente los trazos Ahora continuamos con el siguiente brazo Aquí tenemos el inicio y vamos a trazar hasta el punto final donde llegaría el brazo Aquí con mucho cuidado hacemos las manos ya que casi nunca nos salen Si te vas dando cuenta primero tracé la parte donde envasaría el pantalón y la rodilla Y lo finalicé así Ahora vamos a hacer el rostro de Goku Hacemos el entrecejo Y detallamos un poco las cejas Si te diste cuenta marqué el fin y lo tracé hasta el inicio para mejorar el trazo De la misma forma aquí marco el fin Y hago el trazo recto Ya tenemos los dos ojos de Goku hechos Ahora vamos a hacer la nariz y la boca Bueno aquí la boca me salió un poco deforme pero vamos a borrarla para volver a hacer Recuerda no tengas mucho miedo en borrar tu dibujo porque en la próxima te saldrá mucho mejor Y aquí ya tenemos a Goku listo Ahora vamos a comenzar a dibujar a Zamasu Justo a la altura del mentón de Goku vamos a empezar a hacer el rostro de Zamasu No estará muy pegado al vértice Vamos a hacerlo un poco más a la derecha Y comenzamos a hacer la V de todo personaje de Dragon Ball Z Aquí detallamos un poco lo que es la ropa Lo que no se ve un poco en la cámara Pero ahora vamos a comenzar a hacer lo que es el cabello y el rostro de Zamasu De la misma forma hacemos dos flecos La oreja muy grande de duende de Zamasu Y detallamos un poco los cabellos Ahora comenzamos a hacer la nariz Hacemos un entrecejo muy chiquito no muy marcado Y marco al fin y el inicio de la ceja de Blamasu O Zamasu O Zamasu me deforme Hacemos el arete potaro O el pendiente potaro Y ahora hacemos la parte deforme de Blamasu Creo que este tip de marcar tu dibujo en un inicio y en un fin Te servirá mucho para hacer tus dibujos Ahora hacemos la boca de Blamasu Definimos un poco mejor los detalles para tenerlos listos para luego remarcarlos Y aquí justo vamos a hacer el cabello Saiyajin de Blamasu Que no será de mucha importancia porque aquí justo vamos a hacer el ki de Goku Así que trata de dibujarlo solo en la parte izquierda No muy pegado porque igual no se va a notar mucho Y aquí ya tenemos listo nuestro dibujo para empezar a colorearlo Comenzaremos a delinearlo con un estilógrafo Sakura 0.2 Si no eres muy bueno pues practica un poco con este estilógrafo Para que no malogres tu dibujo a la hora de remarcarlo Creo que te servirá de mucha ayuda hacer los trazos de inicio a fin como te digo Para hacer mejor tu trazo Ahora con nuestro borrador artesco vamos borrando todo para empezar a pintar Y empezaremos con un marcador Sketch Copic En un color medio celeste o turquesa que saldrá en la pantalla la numeración En este caso estoy utilizando dos marcadores para hacer las sombras Y en las puñeras de Goku también dos en tono azul Ahora por aquí se está acabando un poco el color de mi marcador Así que vamos coloreándolo poco a poco y luego combinarlo con un marcador más oscuro Y las sombras obviamente vamos a hacerlas a colores Siempre recuerda tener más de 3 o 4 tonos de color para hacer las sombras Estoy utilizando un color negro, un color azul oscuro, un color azul y un color celeste Y por último las sombras en blanco Ahora con este marcador Promarker rellenamos toda la ropa en color anaranjado de Goku Y con nuestro mismo marcador vamos a hacer unas sombras más oscuras dentro del traje Hacemos el tono base, esta es la segunda sombra Y por último hacemos la tercera sombra Y para detallar mejor las sombras hacemos una sombra en colores Ahora para el tono piel de Goku estoy utilizando un marcador flex y un marcador copic Te recomiendo mucho tener estos marcadores para facilitar tu trabajo Bueno solo un tono piel y si no tienes la posibilidad de comprarte un marcador más Puedes hacer las sombras con lápices de colores Por eso últimamente estoy dibujando en una hoja tamaño A5 Pero en este caso la hice en una hoja tamaño A4 para que quede mucho mejor nuestra imagen Ahora hacemos el ki con la mina en color celeste y con una tiza pastel en color celeste De esta forma difuminamos todo y nos queda un aura muy bien hecha Ahora para la cara de Zamasu o Blamasu deforme Vamos a utilizar colores lila y morado Recuerda que todos los colores son escolares En la cara de Blamasu no vas a hacer muchos detalles Ya que el ki esta muy pegado y esas sombras van a ser muy claras Unas luces para que se vea iluminado el rostro de Blamasu Ahora aquí con la ayuda de un marcador me ayudo para hacer el traje de Blamasu más rápido Ahora con este marcador casado que tengo hago unas sombras en el cabello de Blamasu También utilizamos una tiza pastel para remarcar alrededor y por dentro de la obra de Goku Y aquí ya tenemos listo a la saga de Zamasu Espero que te haya gustado este video y si es así no te olvides de darle like al Facebook de Gorras Pintadas Para que te ganes saludos en los próximos videos Y recuerda seguirme en Instagram donde subo cada proceso de cada dibujo Y no te olvides que hay nuevos videos todos los sábados a las 6 de la tarde Y si quieres ver más sagas de anime no te olvides de comentar aquí abajo Que próxima saga te gustaría ver en este canal Y para que no te pierdas ningún contenido Entra al Facebook de Gorras Pintadas Y dale click a este icono de aquí No te olvides de darle like Y poner en la opción donde dice siguiendo Ver primero Para que no te pierdas ningún contenido Y puedes compartir y ganar muchos saludos para los videos Y a la hora de suscribirte No te olvides de activar la campanita Para que no te pierdas ninguna notificación Para que veas los videos todos los sábados a las 6 de la tarde Y si tienes Instagram no te olvides de seguirme Que allí subo cada proceso de todos mis dibujos Y muchos videos de cada semana Un saludo para Daniel Shugok y Vicky Ores Adrián Schneider, Valentín Torres Irán Valenzuela, Celeste Irán Renzo Pérez, Álvaro Vargas Abrán Gese y Sergio Gese Rafael Flores y se etiqueta a él mismo Eric Flores, Cristian Armando Néstor Alca Y un saludo de cumpleaños para Noel Alca Y un saludo de cumpleaños para Noel Alca